El observatorio San Calixto confirmó que el temblor que se sintió la mañana de este martes en todo el departamento de Santa Cruz fue de 5,3 grados. El epicentro se ubicó en la localidad de Postre Valle. Esto implica la provincia Valle Grande, a una profundidad de 15.1 kilómetros y se produjo a las 9 de la mañana con 12 minutos. Diversos edificios de la capital cruceña como las Torres Caínco y en la zona empresarial procedieron a la evacuación de personal como parte del operativo de contingencias. También se pidió a los estudiantes de algunas universidades salir de sus aulas y ponerse a buen recaudo. Por el momento no se han reportado daños materiales ni personales en la ciudad de Santa Cruz ni en los valles cruceños donde se registró el epicentro. El sismo también fue sentido en el Chapareco Chabambino y parte de Chuquisaca hasta las 10 de la mañana con 5 minutos aproximadamente. El observatorio San Calixto no registró ninguna réplica, aunque advirtió que probablemente esta se produzca debido a que la intensidad del movimiento telúrico fue bastante alta.